Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que hayan vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve me gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te moques Amor mío, nuestro es como él Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El pito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Y te de compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados que así La noche dura un poco más La mañana nos caerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida oculto Los ojos de repente Sorriéndole a la gente Dejenos de pasar tan enamorados Tan enamorados que así La noche dura un poco más De acaraculado en el tren Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Poco a boca el espacio Abriendo en suspiros Y los hijos de repente Y los hijos de una noche Y los hijos de una noche Tan enamorados que así La noche dura un poco más Altyazón ¡Gracias!